Un suboficial de la Armada asesinado por Moto Chorros. Hombre que trabajaba en Punta Alta y de pronto va a pasar el fin de semana en Merlo, donde estaba su familia y lo terminan matando para robar la moto. Seguimos trabajando en la escena del hecho, ¿eh? Claro, este suboficial de la Armada que estaba en Merlo, como dijiste, porque él con su destino en Punta Alta había tenido franco, vino aquí a Merlo para estar con su novia, ya la había dejado. Una cuarenta de la madrugada, venía con su moto. 25 de mayo pasó por Bariloche en sentido hacia Castelli y es en este lugar donde lo asaltaron, donde se enfrentó a los tiros y estas son las marcas de la violencia, la marca de las vainas hervidas y los indicios. Mirá, vamos a verlos, tenemos uno, dos, tenemos otro indicio marcado por la policía científica en las últimas horas. Bueno, hay otros indicios, en realidad eran varios, algunos se fueron borrando, otro ahí también muy cerca de un domicilio acá particular. Imagínate que los balazos podrían haber terminado adentro directamente o haber entrado por la ventana, por la puerta de esta casa, aquí en este lugar. Y vamos de los indicios, de las vainas hervidas directamente a los rastros de sangre que quedan en plena 25 de mayo, en plena calle y la sangre de la víctima, claro. Y a un costado estaba su moto y los vecinos que no entendían nada que había pasado y habían escuchado los tiros, seis o siete disparos en realidad en este enfrentamiento armado y delincuentes que se fugaban en sentido hacia Castelli, de Bariloche a Castelli, claro. Y después todos entendieron y los investigadores analizaron la escena del hecho y entendieron también que era este suboficial de la Armada que finalmente termina muriendo por ese balazo que recibió estos delincuentes que se habían enfrentado los tiros con estos por lo menos tres ladrones que iban en dos motos. Digo por lo menos porque todavía no está claro si hay un cuarto que todavía sigue prófugo en esta historia. Termina con el suboficial Montoya Muerto, este hombre que tenía un hijo de 18 años que era fanático de las bicicletas, que hacía cicloturismo, que hacía aventuras en bici con un grupo justamente allá en Punta Alta donde tenía su destino para la Armada. Bueno, había venido de Franco lo que contamos y después estos tres delincuentes de los cuales uno también muere en este enfrentamiento armado de dos balazos y después uno termina herido y detenido y un tercero que quedó arrestado. No se sabe si había un cuarto, lo cierto es que aquí en 25 de mayo fue el enfrentamiento armado. Una zona con mucho tránsito, una zona con colectivos, con mucha gente que viene a trabajar, que va a su casa, pero... A esa hora de la mañana... Claro, se va a una y media de la mañana, un domingo de la madrugada, salvo algunos chicos que salen a bailar a esa hora, es medio difícil que haya gente en la calle. Te pregunto, porque es un barrio y habitualmente en estos barrios la gente tiene que tratar de arreglárselas para tener su propia seguridad, o con garitas, o con cámaras, o con el llamado ese vecinal, esa alarma vecinal. ¿Hay algo así en ese lugar? Nada, la verdad que no, hay muy poca... no hay cámara de seguridad, por lo menos en esta cuadra, no hay cámara de seguridad. El camino sobre 25 de mayo, seguramente hay otras casas que puedan llegar a tener cámara, pero no puntualmente en estos 100 metros donde estamos trabajando. No hay tampoco un sistema de alarma vecinal, o esos grupos de WhatsApp que se avisan en el momento y demás. No, no hay en estos momentos. Todavía son muy pocos los vecinos que se animan a hablar, tienen miedo, y lo que vienen diciendo es que ya hace un tiempo vienen sufriendo este tipo de delitos, el asalto por parte de estos motochorros, la modalidad muy fácil, muy conocida por estos delincuentes que roban, en este caso matan y escapan a gran velocidad.